Bien amigos ya estamos de regreso con la información y tras intentar prenderle fuego a un comerciante el temido delincuente apodado Goku fue capturado por la policía de Chupaca Lo conocen como Goku y es uno de los sujetos más temidos de Chupaca Joel Arturo Gonzalo Hanampa de 27 años tiene un amplio listado de antecedentes por delitos menores sin embargo esta vez la policía lo capturó por intentar incendiar vivo a un vendedor de bodega solo porque este no le quiso vender cerveza En este video que registró las amenazas del intervenido después de haber derrociado gasolina a la tienda llamada La Anaconda y al secretario César Venegas Maita se escucha claramente como asegura que incendiará el local Yo no voy a quemar el casco, yo no voy a quemar Y agarrar la precuida y todo lo que es porque Voy a meter un fósil, ya saben donde está derramado Voy a meter un fósil y ya saben como se va a prender Lo voy a quitar así, caminar ¡Me voy a cojón! En este otro fragmento se ve a los agentes del serenazgo de Chupaca intentando disuadirlo Se lo llevan pero no muy lejos Al poco rato regresa y esta vez acude la policía Insolentemente Joel Arturo Gonzalo les dice que pueden llevárselo a la comisaría porque sabe que saldrá libre No me escapaba, no me escapaba para que tú veas Por esto no hay cana papi, porque te enteres Ya, 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 ya El estado etílico ya ha causado problemas, alteraciones al hogar en público Tal es así que en esta ocasión ha tenido tentativa de homicidio Ha querido incendiar la bodega Ha lanzado gasolina Y mientras la policía trabaja en este y otros casos Los vecinos están a la espera de una pena efectiva para el agresor Pues temen verlo deambulando nuevamente por las calles de Chupaca Y ya, 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 ya